El Consejo Hondureño de la Empresa Privada se ha comprometido junto a los personeros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad Maxi a hacer un frente común para combatir este mal que ha dañado a la sociedad hondureña comenzando por la certificación y el buen funcionamiento de las empresas para hacerlas más transparentes. Estamos siendo proactivos, el sector privado lo ha tomado como algo muy positivo que nos va a dar una ventaja competitiva y lo que se busca no es penalizar a las empresas que no se certifiquen sino que incentivar a las empresas que se certifiquen que van a tener mejores oportunidades teniendo esa certificación. Según Arash, esta iniciativa sería la primera en ser usada en un país de la región centroamericana y dejaría a Honduras con una mejor imagen para la inversión. Honduras está siendo pionero en este programa, esperamos implementarlo a la brevedad posible para mejorar la imagen y por ende cuando tenemos mejor imagen va a haber más confianza en nuestro país vamos a poder generar más inversiones y más empresas. En cumplir con una serie de requisitos que te van a garantizar a la empresa, a sus empleados que están operando con las mejores normas, con la mejor ética y transparencia posible y eso genera confianza y genera al tener confianza puede atraer más inversiones a nuestro país y puede generar más empleo. El economista del Foro Social para la Deuda Externa en Honduras, FOS de Rodulio Perdomo asegura que la corrupción es un cáncer que afecta a la sociedad y la deja mal vista sobre todo porque hay colusión de varios sectores con este mal. Que el principal responsable es la clase política, lo cual es cierto, pero una buena parte del sector empresarial también se articula, también se compagina, también intercambia con la clase política. Entonces, erradicar la corrupción significa a erradicar una buena parte de la clase política que se ha acostumbrado a no conformarse con los sueldos y salarios de ser diputado, sino que quiere, a lo largo de los años, ve que hay un fondo departamental que puede tocar ese fondo departamental con dos millones, con tres millones, con cuatro millones y no hay que rendirle cuentas a nadie. Por su parte, el portavoz de la Maxi solo pide una cosa puntual. Nosotros estamos haciendo un trabajo para el país en función de nuestro mandato y esperamos que nos dejen trabajar. Con la certificación de las empresas se podría comenzar a dar una mejor imagen, sobre todo en los temas de inversión y claridad para generar más confianza al momento de querer apostar por hacer de Honduras un destino para fomentar la creación de nuevos negocios. En NotiFeeds le invitamos a fomentar una cultura de paz con información de Delia Arita y la Cámara de Ludin Durón les informó Marco Calix.